¡Pero el pepino tonto sí! ¡Voy a mostrar mi malvado plan! ¡Lo llamo el copia y peganator! No hay nada que odie más que esperar en una cola. Con el tiempo que pierdo en las colas de tiendas y parques de atracciones, ¡podría estar extendiendo mi maldad por el área de los tres estados! ¡Voy a hacer copias de mí mismo! ¡Y que esperen en la cola ellos por mí! Ya sé que parece una auténtica locura, pero... ¿Tú estás ahí maniatado? ¡Y yo estoy metiéndome en una fotocopiadora gigante para hacer duplicados de mí mismo! ¡¿Quién es el loco ahora?! ¡Creo que se me han bronceado los ojos! Y ahora, pulsando este botón, ¡haré historia! Por cierto, ¿te gusta mi mural? ¡Me lo hice yo mismo! ¡Es una silueta de mí haciendo...! Bien, vamos a ver... ¡Oh! Necesito un poco más de tinta... ¡Se me ha arrugado! ¿Por qué le saldrán perfectas a la gente las copias de su trasero? ¡Fíjate, Perry, el ornitorrinco! ¡Todo un ejército de Doffensmiths! ¡Copias perfectas de mí! ¡Hola, guapo! Lo mismo te digo, amigo... ¡Tú! ¡Oye, tráeme un perrito de maíz! ¡Ahora mismo! ¡Tú! ¡Tráeme unas entradas para el cine! ¡Como mande, jefe! ¡Tú! Monta un par de veces en la montaña rusa, ¿quieres? ¡Eso está hecho, gracias! ¡Vamos, vamos, mis facsímiles! ¡Id a esperar en la cola, para que yo nunca tenga que hacerlo! ¡Sí! ¡Granima! ¡Yo a ti! ¡A la traje! ¡Viva libre! ¡Bravo! ¡Ahí está el centro comercial! ¡Qué divertido! ¡Divertidísimo! ¡He aterrizado en un charco! ¡Mirad los cachorros! ¿Unas gafas de diseño por diez pavos? ¡Qué ganga! ¡Eh! ¿Ves lo que lleva puesto esa gente? ¡Una especie de ropa retro de farmacéutico! ¡Me siento como si fuera de hace dos minutos y cinco segundos! ¡Eh! ¡Vamos a ponernos a la moda! ¡Ahora tengo dos! ¿No son adorables? ¿Por qué no saltas y me traes algo tú también, eh? Algo como... ¡Tu desaparición! ¡Eh! ¡No hagas daño al pequeño conejito! ¿Cómo has salido de la papelera, bohemio fracasado? Enseguida vuelvo. Tengo que suprimir algo. ¡Eso es! Tiembla, amigo defectuoso. ¡Ah, no! ¡He pulsado el botón de borrar todos por error! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Adivina quién pagará por esto! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Por qué has saltado del...? ¡Ah! ¡Qué listo es este hornito! ¡Ah! ¡Eso no ha sido muy inteligente! ¡Ah! ¡Cómo has podido! ¡Ah! ¡Maldito seas, Barry, el hornito blinco! ¡Gracias!